Pues muy buena tarde a todas las diputadas y diputados. Decirles, reafirmar aquí lo que dice el compañero diputado Manuel Huerta. Ciertamente estamos trabajando en un proyecto rumbo al 2021. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que se reconozca y que el año 2021 sea conmemorativo, ¿verdad? En diferentes procesos y que, bueno, lo que se busca es realizar una serie de eventos culturales, de eventos deportistas o deportivos, perdón, y también sociales. En el 2021 se cumplen los 200 años de la firma y de la consumación, ¿verdad? Del acta de independencia. Entonces, en Iguala sí existe una comisión de historiadores, gente que está apoyando este proyecto al cual se le denominó Bicentenario. Y pues bueno, que también los diputados nos hemos incluido en estos trabajos. Necesitamos darlo a conocer a nivel nacional, así también como a nivel internacional. También se está impulsando rescatar nuestra historia, nuestra identidad y también darle la vuelta a los lamentables hechos que han sucedido en nuestra hermosa ciudad de Iguala de la Independencia. Ahora normalmente es conocida como los 43. Ese lamentable hecho no lo vamos a quitar, no se va a borrar, ¿verdad? Porque desafortunadamente ahí sucedieron los hechos. Pero ¿qué busca Iguala? ¿Qué buscamos los diputados federales, tanto el diputado Manuel Huerta como una servidora? Cambiar esa imagen, darle vuelta, impulsar la economía, de verdad, erradicar también la inseguridad. Hemos estado viviendo en constantes amenazas y también la gente de nuestro municipio, ¿verdad? Los empresarios ya no tienen sus ventas igual, no hay empleo, el turismo no llega porque es conocido de esa manera ahora nuestro municipio. Queremos impulsar, queremos darle otra cara y queremos hacerlo con el apoyo de todos ustedes. Creemos que si unimos esfuerzo, si unimos esfuerzos y que si todos nos apoyan, pues sabemos que vamos a lograr muchas cosas. Entonces, es lo que yo quiero dejar aquí sobre la mesa, ¿verdad? Para todos aquellos que se quieran sumar a este esfuerzo, ya hay un proyecto, ya se está presentando aquí ante la Cámara el proyecto de todo lo que conlleva la conmemoración rumbo al 2021. Estamos ya visitando a diferentes embajadores que están dispuestos a apoyarnos. Ayer me entrevisté con el embajador de Bolivia y están con toda la disposición de apoyarnos, de ir a Iguala, de ayudarnos a impulsar nuestra economía, a darle otra imagen. Y, pues, por supuesto, para que llegue el turismo y Iguala, pues, tenga esa seguridad, la gente tenga esta confianza de llegar y de visitarnos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Pues, ahí está la invitación de las…